Así es, nenita, no hay mejor hincha que nuestro papá, tú lo has dicho. Ahora sí vamos a cambiar totalmente de tema, porque hace pocos días, miembros de la sociedad estadounidense de dermatología se mostraron un poco preocupados por los efectos del esmalte en el gel, en el cual aparentemente podría ser relacionado con cáncer a la piel, debido pues a la exposición de este con la misma y a la utilización de rayos ultravioleta para secarlo. Bueno, decidimos pues consultar a un especialista para conocer qué tan probable puede ser eso. Las prótesis mamarias, botox, microondas, celulares y muchos otros aparatos electrónicos o químicos ajenos a nuestro cuerpo han sido relacionados con el cáncer. Ahora los esmaltes en gel llaman la alerta por la exposición de ellos con la piel, donde se consideraría que se podría incrementar el riesgo de desarrollar cáncer. Puede ser que sí, puede ser que no. Yo diría que en su mayor parte que no. Que no está relacionado el gel para las uñas con la aparición del cáncer. A lo mejor, a lo mejor podría en alguna que otra persona en el mundo contribuir a que aparezca un cáncer. La aparición de un cáncer no es porque hay algo específico que hace que venga el cáncer, sino que es la suma de múltiples factores, lo que hace que finalmente aparezca un cáncer en una parte del organismo. Porque es una sola célula la que se transforma, una sola célula la que finalmente se convierte en una célula que es indestructible, que comienza a dividirse, a dividirse, a dividirse y luego aparece este tumor y luego pues ya lo identifica como un cáncer. Estos esmaltes se secan rápidamente gracias a la ayuda de una lámpara de rayos ultravioleta. Al momento de quitarlos es necesario sumergir las uñas en acetona durante 15 minutos. El químico de este es tan fuerte que debido a esto se creería que se puede desarrollar cáncer a la piel. Si la acetona perdurara, así como activa, sin degradarse, a través del tiempo pudiera ser dañina, pudiera, digo que sea, pudiera ser dañina. No quiere decir esto que la acetona que se usa cuando recién uno la va a poner o va a desventar es permanente, desaparece, se descompone. Que uno no tiene que suponer, sino que se tienen que hacer estudios más específicos de prevalencia o estudios epidemiológicos. Al momento de realizarse el manicure con esmaltes en gel, es importante que usted lo realice ocasionalmente para permitir que sus uñas crezcan y tenga tiempo de sanarlas. Coloque protector solar en sus manos antes de pintarse las uñas. Cuando se quite el esmalte, solo sumerge las uñas y no los dedos. Pero sobre todo, hidrate las uñas durante el día con cremas humectantes. Aunque no está científicamente comprobado que los esmaltes en gel puedan causar cáncer a la piel, lo mejor es que usted investigue de qué están elaborados cada uno de ellos, para que esté prevenida y no tenga temor por lo que se colocan las uñas.